Ahora estoy en otro baño, mirá, también precioso, con sus flores y todo en visito. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, sacas tu papel, ya viene cortado y acá desinfectas el lugar donde vas a usar. ¿Ya? Y en la pared está el lugar donde tú presionas. A veces yo buscaba, al principio yo llegaba y decía, ¿dónde está? Y este caño es medio tacaño. Mirá, jala una gota nada más. ¿Ves? Y también tienes tu papel para la mano. Bueno, todo limpio, todo ordenadito. Y como siempre, me despido con... Au, fíjense. ¡Cheese!